Te voy a dar un esperma, te voy a dar una vaca y haz un bebé ¿Cómo que no se puede? A ver, tú has dicho durante mucho tiempo que todo lo que has logrado y todo lo que has alcanzado El éxito que has tenido es por ti, es para ti, tú lo has logrado, nadie te ha ayudado Todo te lo debes a tus propias fuerzas Pues hoy te quiero platicar algo que quiero que entiendas Mira, yo lo escuché esto de Alfredo Culebro De que todo lo que tú has alcanzado, tus éxitos, tus metas, tus logros, cualquier cosa que has obtenido Eso llega a cierto punto de éxito y después ¿qué pasa? Se cae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás en ese constante levantamiento y la caída, levantamiento y caída ¿Por qué? Porque estás en un sube y baja de éxito y de fracaso Te voy a decir por qué Porque somos imperfectos, porque somos humanos, porque es nuestra naturaleza Y hoy te voy a dar un tip y es un secreto, algo que escuché que me impactó mucho Y dije, wow, pues tienes toda la razón Yo quiero tener éxito continuo, verdadero, alcanzable, herderable Lo quiero tener, lo quiero alcanzar en mi vida ¿Cómo le hago? Bueno, cuando tú estás aquí y logras un éxito te vas a caer Pero de manera automática el ser humano va a caer otra vez Y así vas a ir, en un sube y baja Pero cuando tú tomas esa parte y llegas al éxito y dices Este éxito no es mío Este éxito, en mi caso, Dios, este éxito es tuyo Por ti, para ti y contigo Tú me has dado la bendición de poder alcanzarlo, es para ti ¿Y qué crees? Al ser un ser perfecto Dios En ese momento tu éxito no va a caer, sino que se va a quedar Entonces, a partir de este escalón tú puedes seguir subiendo Porque ya no es un éxito efímero que se va a ir al suelo otra vez Sino es un éxito que al estar en manos de un ser perfecto Va a continuar Entonces, desde este punto, sigue avanzando Sigue creciendo por ti, para ti, contigo Entrégalo en manos de, en este caso, que para mí es Dios Entrega solo contigo, Señor, gracias por tus bendiciones Y seguimos avanzando Y te garantizo que de esa manera va a haber éxito continuo En todo lo que realices, en todos tus propósitos Y van a ser éxitos que te van a llenar el corazón Que te van a sentir satisfecho Y te van a hacer, pues, estar en paz contigo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!